La Subsecretaría de Gestión del Riesgo realizó la caracterización y entrega de kits alimentarios de emergencia a las familias que resultaron afectadas por el deslizamiento de una montaña en la vereda Campo 13 en el corregimiento del centro. El alcalde Jonathan Vásquez y desde la Subsecretaría de Gestión del Riesgo del Distrito Barranca Bermeja nos encontramos realizando la caracterización y la entrega de ayudas humanitarias para cada uno de los afectados de Campo 23 en el corregimiento del centro. Adicionalmente, estamos realizando un recorrido por cada uno de los puntos críticos que dejó el evento reportado el día viernes de la semana anterior. Con esto, esperamos establecer estrategias de mitigación en cada uno de estos puntos que presentó deslizamiento con lo que podamos asegurar la posibilidad de no afectación nuevamente a esta población. Nelson Luna, líder y habitante de la vereda Campo 13, afectada por el movimiento de más hace unos días, agradeció esta segunda visita dada a la comunidad afectada y señaló que esto sirve para prevenir futuras posibles emergencias. Las posibles ayudas que las personas afectadas van a recibir aquí en la vereda Campo 13. Con este tipo de encuentros se busca mitigar, prevenir y contrarrestar cualquier tipo de situación que se pueda volver a presentar con las fuertes lluvias del fenómeno La Niña. Sí, efectivamente se le ha informado a la comunidad y se le sigue diciendo y recalcando a la comunidad que sigan haciendo las denuncias correspondientes por los medios de comunicación de las líneas de emergencias que tiene establecido el distrito de Barranca Bermeja. Los funcionarios de la subsecretaría han estado prestos a atender las situaciones, como lo mencioné anteriormente, pues el día viernes se atendió inmediatamente, se hizo una visita y se identificaron unas personas afectadas y el día de hoy nuevamente nos encontramos aquí en la vereda Campo 13 realizando las... Desde la Alcaldía Distrital se continúa el monitoreo permanente sobre este hecho y se trabaja en estrategias que ayuden a mitigar el impacto de la temporada de lluvias en este sector rural de Barranca Bermeja.